En un acto violento que estaba agrediendo a la Fuerza de Seguridad del Estado, donde, como tú bien has dicho, estaban lanzándoles de todo a los policías, pues lógicamente no le pasaría nada. Cuando tú vas a ese tipo de actos, sabes a lo que te atienes. Y lógicamente la policía, en ese caso, tiene que actuar con la fuerza, porque es la que tiene la legitimidad de la fuerza, no lo tienen estos salvajes. Lo lamentable es cómo los medios de comunicación de izquierda, en general, han intentado blanquear a estos salvajes, a estos violentos, de alguna forma, utilizando la foto de esa señora. Que yo reconozco que la foto es muy impactante, porque ver a una persona que ha perdido el ojo, pues lógicamente impacta. Pero eso lo han utilizado para desviar la atención. Y la atención, lo que estamos viendo, es que son grupos organizados, organizados a nivel nacional, que pretenden desestabilizar el Estado, que están apoyados directamente por el vicepresidente del Estado español, el señor Pablo Iglesias, y por su partido. Y que, al igual que está pasando en Hispanoamérica, todos estos grupos lo que pretenden es ir destruyendo democracias para instalar régimenes, básicamente, comunistas. Totalitarios comunistas. Esa es la realidad. Y lo que tiene que ver la gente, que detrás de todo esto, no son cuatro ñiñatos y nada por el estilo, estamos hablando de un plano organizado perfectamente para romper la débil democracia española y para instalar en nuestra sociedad ese régimen. Lo hemos visto que pasó también en Chile. Lo vemos que quieren hacerlo en Ecuador y en Colombia, y lo vimos con lo de Floyd en Estados Unidos, con el Black Lives Matter. O sea, cogen cualquier excusa, la excusa de un delincuente condenado por reiteración de delitos, y ha salido, por ejemplo, el señor López Obrador.